Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una lata de estas de tabaco, aunque realmente no es una lata, sino que es una caja de cartón, pero podemos hacerlo igualmente con una lata. Así es que si no tienes una caja como esta, puedes utilizar cualquier lata que tengas por casa. Eso sí, una condición indispensable es que se le pueda quitar la tapa, como en este caso. Yo la tapa no la voy a utilizar y posiblemente la guarde para reciclarla en otro trabajo, pero en este no la voy a utilizar. Para las que no lo visteis, este trabajo lo hice en un directo en Instagram, pero lo voy a repetir porque muchas de vosotras no pudisteis verlo, así que vamos con ello. Para decorar el trabajo voy a utilizar elementos que he hecho con este molde de estampería. A ver si lo podéis ver bien, que nos dé el reflejo a los focos. He hecho estos elementos con resina, pero también se pueden hacer con porcelana fría. Fijaros qué cosa más preciosa, me encanta este molde. Os dejaré el enlace a todos los productos que voy a utilizar en este trabajo en la cajita de información del vídeo, debajo donde pone mostrar más. Y también lo dejaré en el primer comentario. Estos son los elementos que voy a utilizar para la decoración, que están hechos con resina y ya está seco. Así es que si no tenéis resina podéis hacerlo también con porcelana fría. Los voy a pegar en el bote con silicona caliente. Voy colocando los elementos sobre el bote. Da igual si estáis utilizando una lata, un envase de lata para reciclar, tendréis que buscar un pegamento más firme que la silicona caliente. Porque yo creo que la resina con la silicona caliente no va a pegar bien sobre la lata. Así que tendréis que utilizar un pegamento de contacto. Y una vez pegados todos los elementos me queda así. Voy a quitar los hilos que quedan con la silicona. Y os repito, si vosotros estáis reciclando una lata y no un envase de cartón como en este caso, tendréis que utilizar pegamento de contacto para que el elemento que hayáis pegado de adorno se quede más firmemente pegado a la lata. Ya que tenemos todos los elementos pegados, el siguiente paso será pintar toda la lata o la caja con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color carbón. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a utilizar la pintura acrílica de American Decor Art en color blanco de titanio. Vamos a hacer la técnica del pincel seco y vamos a aplicar solamente un poquito de pintura para dejar pequeñas sombras de blanco sobre toda la superficie negra. Pero pequeñas sombras, así de esta manera, muy poquita en algunas zonas, no en todas. Os debe quedar algo como esto. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre en color turquesa brillante y también con un pincel de cerda dura y la técnica del pincel seco como hemos hecho anteriormente con el blanco. Con un pincel de cerda dura, como he dicho, vamos aplicando pequeños toques por algunas de las partes, pero no por todas, sino pequeños toques. Si no tenéis esta pátina, podéis sustituirla por las pinturas metalizadas tipo Dudley Metallics de American Decor Art en los colores metalizados correspondientes a los que yo estoy utilizando. En este caso sería el turquesa. Ahora el siguiente paso vamos a hacer lo mismo con la pátina también Metallic Lustre en color tetera de cobre. Y hacemos lo mismo, vamos dando pequeños toques diseminados al azar sobre la superficie de la lata. Fijaros como va quedando, que preciosidad, ya si os gusta lo podríais dejar así, pero yo le voy a dar un toque dorado con la pátina Metallic Lustre en color fiebre del oro. De la misma forma que hemos estado haciendo anteriormente, pero solamente en las figuras de resina. Para darles un toque dorado a las figuras de resina y que destaquen un poco. Fijaros que bonito está quedando, ya podríamos dejarlo así, pero le voy a dar un fondo de plata con el color brillo de plata. Y esta vez con el color plata se lo voy a aplicar al fondo, no a las figuras, sino al fondo. Os recuerdo que os dejaré el enlace a todos estos productos que estoy utilizando en la cajita de información del vídeo, debajo, donde pone mostrar más y también en el primer comentario. Bueno, ya tenemos el trabajo casi terminado y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que subo cada semana. Vamos a aplicar el barniz por toda la superficie del bote y lo vamos a dejar secar. No recuerdo si os lo he dicho, este vídeo lo hice en directo en Instagram, este trabajo, pero como muchas de vosotras os lo perdisteis, pues nada, aquí estoy repitiéndolo porque la verdad es que me ha encantado. Y este trabajo lo voy a utilizar para guardar mis brochas de maquillaje, porque me encanta como ha quedado y creo que me va a venir genial para eso. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué cosa más bonita. Como siempre, espero tu comentario. Y si te ha gustado, dale al like, comparte el vídeo en tus redes sociales y nada más. Ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!